Hola, sí, vamos a ir a jugar una Copa Panamericana en Cuba y México. Este sábado arranca, viajamos para Cuba hasta el 6 de abril. Bien, ¿cómo accedieron a la clasificación de este Panamericano? Estuvieron jugando un sudamericano para después poder ir al Mundial. Los equipos que van al Mundial pueden jugar esa Copa, los que no, ya no pueden jugar. Bien, ¿quiénes te van a estar acompañando? ¿Quiénes van a ser tus compañeras? Hay chicas de distintos lugares del país, de Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Rosal, Entre Ríos y de esas localidades. Bien, así que, ¿cuántas chicas comprenden la delegación? Somos 12. Así que las 12 mejores del país van a estar compitiendo. ¿Qué categoría es, Sara? Es la selección menor, toda entre 15 y 17 años. Bien, ¿cómo se estuvieron preparando para este Panamericano? Porque, bueno, sabemos que has tenido participación en otros eventos también con la selección. Sí, estuvimos jugando la liga de mayores de clubes, que nosotros jugábamos contra clubes como Boca, Olimpo, Estudiantes de la Plata, y todos equipos así grandes, de mayores, y nos fue bastante bien. Ganamos tres partidos y algunos perdimos, pero los jugábamos bien. Tendríamos tres a dos y bastante bien. Bien, así que eso es toda la preparación que han tenido, porque, bueno, más allá de participar en la liga, ¿ese era el objetivo en realidad del Panamericano? Sí, era para juntar más experiencia y entrar más en cómo va a ser allá. Va a haber mucho más nivel, va a haber chicas de nuestra edad, pero que juegan bien también. Bien, ¿sabés más o menos cuántos equipos van a participar? No, no sé. Pero, bueno, va a ser grande. Sí. Bueno, y va a ser la primera vez que vos viajás tan lejos. Sí. Porque, contanos así otras que te acuerdas, otras participaciones con la selección fuera del país. Fuimos a un torneo en Brasil, que ahí habíamos salido campeonas. Bueno, y ahora, Ara, ¿cuáles son tus expectativas personales? ¿Qué es lo que te planteás y planeás para esta nueva representación? Espero, no sé, poder que vaya bien, que pueda jugar y que no ponerme nerviosa porque va a haber mucha gente. Y eso, disfrutar y aprovechar todo. Bien, muchísimas gracias, Sara, y bueno, toda la suerte. Bueno, quería mandar saludos también a mis entrenadores, Chef, Corina y Joana también, que gracias a ellos pude llegar a este año. Camille, 50 años acompañando al productor y al desarrollo de nuestra región, con clara vocación de servicio y fuerza cooperativista. Camille, 50 años de beneficios en todos los campos. Comuna de San Carlos Norte, como siempre, apoyando el deporte de toda la región.